En primer lugar, daros las gracias por acudir a esta pequeña concentración, evento que Nosotros somos Les Castizo, Víctor y Fadi y Albert Neves. Somos The Jokers. Los chicos son una maravilla. De buenos, de simpáticos, de todo. Sí, muy majos. Para nosotros esto es una experiencia interesante y diferente. Interesante y nueva. No tiene palabras para ponerla en lo más alto. Muy bien, porque es la primera vez que lo he visto después de tantos años que llevo aquí. Hay que enseñarles que hay que mirar lo que está pasando en la pista. Que tienen que intentar adivinar lo que la gente quiere. Todo eso es lo que nosotros intentamos transmitir a toda la gente que forma parte del concurso en el que estamos nosotros. Bueno, de hecho, estamos hoy nosotros representando a Vive Ahora Talent y a Ron Barceló. Hombre, pues es que la música hay que ponerla variada. Si está desanimada la gente, hay que animarla. Si están animados, hay que conservarlo. La música es fundamentalísima, porque si se apaga y todo se aburre, se van. Para mí la música vale más que cualquier cosa, porque se lleva adentro cuando se nace. Bueno, nosotros llevamos un equipo. Podemos combinar diferentes canciones, poner música de un modo diferente a los demás. Hoy me encantaba. Además, se atracaban y me decían, Nati, pues no sé qué. Y digo, espera, ¿qué hora no toca eso? Nosotros eso es lo que hacemos constantemente en nuestras sesiones. Ponemos unos temas con otros temas por encima. Es el público más experimentado que hemos tenido jamás en la vida. Les vamos a dar el aplauso. Les vamos a dar el aplauso. Les vamos a dar un aplauso. Por su simpatia, su emoción. Muchas gracias. Hay que vivir el día a día. Echar todo el amor en el trabajo. Que rían, que bailen. Lo que les guste, yo creo. Claro, es lo mejor que hay. Eso es lo que tienen que hacer. Esto es nuestro reino. Esto es nuestro reino. Esto es nuestro reino.